Saludos mi gente, espero que todos estén bien Quería contarles algo rápido Que me siento muy muy bien, muy contento Porque todas las mañanas cuando me levanto Recibo muchísimos mensajes Principalmente por Instagram Y nada, esto se siente bastante lindo Porque son mensajes bastante bonitos Ustedes escriben como que se están inspirando por mis videos Que se motivan bastante a dibujar Y esto de verdad es demasiado amor Esto es muchísimo amor para mí Realmente me encanta de verdad leer todos estos mensajes Pero ese no es el tema El tema es que hoy voy a regalarle un poquito de amor a ustedes Específicamente a uno de ustedes Y nada gente, hagan a ver de qué se trata Hey gente, ahora sí, bienvenido una vez más a Estudio Taller Espero que todos estén muy bien Yo por acá bastante bien Hoy me levanté bastante tempranito a hacer este video Porque sí, tengo muchísimas cosas que hacer Pero no quería dejar pasar por alto esto Está celebrando 16 años Angelo Sandoval Cumpleaños feliz Angelo es un suscriptor de acá del canal Saludos Angelo Te deseo de verdad lo mejor del mundo Muchísimas, muchísimas felicidades Creo que estás cumpliendo 16 años Y no entendí mal Y eso, te deseo muchísimas felicidades Pero no solamente te mando felicidades También te voy a hacer un dibujo aquí en el canal Así que espero que lo disfrutes Espero que te guste Y nada, aquí va el dibujo I've been dreaming about your kiss Since last night Do you think that I Could get you back up with me cause I need it again 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 I need it again 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 I need it I'm like yeah Trying to come over for the night yeah Baby let me know if it's alright yeah I was thinking I could bring a Sprite yeah And mix it with that vodka I ain't gotta call ya I'ma pull up on ya Wake up every morning and I'm feeling like I saw ya Go to sleep at night like baby let me put it on ya And I ain't gotta lie I'm ready to get to you I'm ready to get to you I've been dreaming about Your kiss since last night Do you think that I Could get you back up with me cause I need it again Hey gente espero que les haya gustado el dibujo Aquí está Esto fue realmente un dibujo bastante rápido Como en tiempo boceto así bastante expresionista Y nada me gustó bastante Angelo espero que a ti también te haya gustado Como espero que les haya gustado a todos ustedes Gente recuerden que el amor que es mutuo eh El amor que ustedes me dan también yo quisiera dárselo a todos Me encanta de verdad cuando escriben en cada video me encanta cuando me escriben por Instagram Esto de verdad es una satisfacción que casi no se puede explicar lo grande que es para uno Esto de levantarse cada día y ver un montón de mensajes lindos de parte de ustedes Por esa razón también hago estos videos para ustedes ¿no? Porque siento que ustedes ya me están entregando su tiempo Y yo también quiero entregarles mi tiempo Por eso estoy haciendo videos casi todos los días Ya no hablo más que me ligo un poco Y recuerda si eres nuevo por aquí suscríbete al canal Para que no te pierdas nada de estudio de ayer Vive con arte y nos vemos por aquí pronto Posiblemente mañana en un nuevo video Chao, chao Cumpleaños feliz Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video.